Música Otro incremento más en los precios de los combustibles. Esta es la semana número 14 de la tendencia alcista, la sexta del presente año 2021. El precio del litro de gasolina regular aumentó 55 centavos Córdoba, es decir, 2 Córdoba con 8 centavos por galón. La Super aumentó 60 centavos el litro, 2.71 por galón. Y en el caso del litro de diésel, el incremento es de 75 centavos Córdoba, es decir, 2.84 por galón. La semana pasada, la gasolina regular se encareció 0.31 centavos por litro. La gasolina Super subió 0.32 centavos. Y en el caso del diésel, el incremento fue de 0.27 centavos por litro, según el monitoreo semanal que realiza el Instituto Nicaragüense de Energía. Los consumidores están pegando el grito al cielo. Algo injusto, pues, para el consumidor. Lo que pasa es que el combustible sube sin ningún motivo y lo tenemos que pagar porque hay que trabajar, pues. Pero realmente hay una alza algo injusta conforme a la situación que vivimos en el país actualmente. Aquí en Nicaragua, hasta donde nosotros sabemos a cómo sube el combustible, cada semana, de repente, dice que hay una baja, pero son de centavos. Y, pues, la verdad, yo creo que las personas aquí en el país como que no lo ven tan extraño de que esto suba porque siempre ha existido ese problema, la verdad. No es algo que sea nuevo, pues. Y, de todas formas, tenemos que consumir de eso. Los precios promedio internacionales de las gasolinas y el diésel subieron ligeramente durante la última semana. Pero en Nicaragua, ese mínimo aumento es la base de cálculo para imponer la nueva alza totalmente desproporcionada. Los combustibles en Nicaragua, es decir, los derivados del petróleo como a la gasolina y el diésel, no están regulados, sus precios no están regulados. Digamos, ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso es que cuando hay variaciones en el precio internacional del petróleo, no bajan en la medida que baje ese precio. Sin embargo, si suben, a veces sube el precio de la gasolina y el diésel y no ha habido un incremento en el precio del petróleo a nivel internacional. Entonces, habría que establecer una especie de regulación, sobre todo en la ecuación de cálculo de los precios que nos van a vender las petroleras. Porque, lamentablemente, pues las petroleras manejan sus propios precios, no hay control alguno y entonces por eso es que, aunque disminuya el precio del petróleo a nivel internacional, no disminuyen en esa medida o no disminuyen del todo los precios de los consumidores finales. Podemos ver de que el año pasado, cuando hubo la crisis petrolera, que hubo petróleo a menos cero, es decir, nos regalaban petróleo, realmente hubo una disminución en los precios, pero fue poca y poco tiempo. Y ya tenemos bastante tiempo, varios meses con precios estables del petróleo y no vemos eso en el bolsillo. Entonces, energía es un sector como especial y me refiero a energía. Energía incluye lo que es energía eléctrica, derivados del petróleo, incluso leña. Entonces, las fuentes energéticas realmente no se comportan como otro bien cuando, con la demanda. Es decir, que sube la demanda, tiene que bajar el precio o baja la demanda y tiene que subir el precio. En este sentido, como es un precio libre, pues las petroleras establecen esos precios de acuerdo a sus intereses, es decir, y de acuerdo a los ingresos que necesitan en el tiempo que está corriendo. Las autoridades responsables de gestionar los hidrocarburos no dan explicaciones verosímiles sobre el incremento de los precios ni los representantes de las empresas privadas involucradas en el negocio. Los consumidores nacionales piden explicación y nadie las da.